La Pasilla La Pasilla Calor La Pasilla Sabor La Pasilla Doctor La Pasilla Sabor La Pasilla Doctor La Pasilla Y la chica Amar Gozar Alejar La Pasilla Mi Cabeza La Pasilla Tu Cerveta La Pasilla La Colita La Pasilla Suavecita La Pasilla Mi Cuerpo La Pasilla Tu Cuerpo La Pasilla Enfermera La Pasilla La Pasilla La Pasilla La Pasilla La Pasilla Gracias.